hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del boom beach bueno la verdad con muchas novedades ahora en el juego este para empezar tenemos el nuevo prototipo defensivo ya para poder defendernos durante este dos semanas tenemos el micro hondeador que la verdad ya lo vimos actuar en el mega cangrejo apareció en muchas bases funciona como un escudo que repele cualquier tropa que se le acerca verdad así que la verdad si encuentran ya una base con este prototipo colocado la verdad tengan cuidado si entran con zucas y guerreros que la verdad lo va a voluminar ya lo estaremos probando en mi base durante esta semana que otra novedad tenemos la novedad de la nuevo bono de las tribus que me imagino que bueno no no la verdad no todos han desbloqueado las tribus las cuentas pequeñas la verdad tienen que pelearla hasta desbloquear todas las todas las islas es recién van a poder desbloquear todos los bonos aquí la mejor que ha salido para mí es en el tema de bicharracos es espectacular aquí tenemos un descuento en bicharracos de energía ahora es algo genial ya lo vamos a estar probando enseguida luego aquí tenemos en la tribu de pico en la roja tenemos duración en cortina de humo a la verdad va a ser increíble también para los que atacan con fuzucas guerreros este la verdad increíble en la duración en humo más para esas veces hay veces que entramos a atacar con guerreros suzucas y sin querer pisamos una aturdidora media tropa se nos queda atrás el humo se acaba y nos revientan bueno si se nos llega a quedar una aturdidora en el camino sin reventar bueno el humo va a durar más tiempo así que la verdad no va a haber ningún programa de empezar pinas aturdidoras por el camino luego vamos a la de abajo velocidad en antorchero un 50% la verdad me parece algo genial bueno antorchero estaremos utilizando esta semana lo estaré probando con los eventos bueno en los eventos de la semana el viernes el viernes va a ser el jamón vamos a hacer algo especial vamos a tratar de hacer un desafío y la verdad hacerlo a bicho más que nada va a ser va a ser algo bueno el este viernes algo más algo más genial también que han puesto tenemos nueva habilidad en gallonera la bomba criogénica que la verdad va a ser brutal la vamos a poder utilizar en toda la en todos los eventos obviamente ataques en en operaciones ataques por el mapa la verdad ya tiene utilización mucha utilización tanto para poner lentas a las defensas o para reventar minas la verdad yo la utilizo más para reventar minas de que la verdad se quita bastante vamos a poner a buscar un tesoro el mejor que sale aquí y vamos a probar un poco los bichos vamos vamos a mostrar no sé si tendré alguna base pequeña para hacer prueba más que nada bien como pueden ver bichos tenemos bichos cada tira de bichos va a sumar solamente un punto de energía así que la verdad muy barato vamos a estar probando ahora voy a tirar varios bichos y la bomba como pueden ver tiene una gran cantidad de bichos y la verdad me ha gastado nueve energía muy muy poco como pueden ver el costo está en nueve tiene una más el costo sale a diez solamente va aumentando un punto de energía de verdad muy barato puedo tirar bastantes bichos ahí y siguen baratos vamos a poner abullo aquí y vamos a congelar defensas con la bomba que es finica ya tenemos más bichos para tirar aquí vamos a tirar vengar a ese cañón bun y nos retiramos esperá que lo quito a éste y listo nos retiramos nos retiramos porque buji se lo puede cargar sin ningún problema vamos corriendo más rápido pero bueno la idea no es atacar con buji la idea es probar las habilidades nada más bueno ya probamos ahí que la verdad se puede utilizar una gran cantidad de bicharracos vamos a atacar aquí una base a una base normal vamos a tirar una gran cantidad de bichos acá hay un jugador que tiene el trofeo también la bota de oro ha llegado hasta una base 50 en el mega cangrejo también ahí muy bien bueno como les digo vamos a ver vamos a ver cuántos bichos puedo tirar con 150 de energía bueno la verdad increíble como pueden ver una manada gigante de bicharracos ahí entrando a la base vamos a congelar defensas ahí con la bomba que es finica y bueno los bicharracos solos obviamente que no van a destruir una base completa pero la verdad se han hecho una buena limpieza eh y bueno también la verdad tiramos bastantes bichos porque están muy baratos como les digo esto va a servir para hacer ataques en la semana tanto para los eventos y les digo que voy a tratar de hacer la fase de imitaciones hardman solamente con bicharracos ese va a ser un buen desafío eh los antorcheros los antorcheros también tenemos el descuento en la aceleración en antorcheros también lo estaré usando mañana mañana lo estaré utilizando a los antorcheros así que pondremos a cargar ahora antorcheros ya mismo mañana sale el doctor terror vamos a utilizar los antorcheros con un 50% en velocidad y vamos a estar implementando también con lo que sería la bomba criogénica que la verdad más que nada como les digo su función es poner lentas a la defensa y tenemos antorcheros más rápidos y tenemos defensas más lentas así que va a ser una buena combinación la bomba criogénica con antorcheros acelerados vamos a hacer unos buenos ataques al doctor terror lo estaré compartiendo mañana otra cosa que quería compartir también sigo en la fuerza en la fuerza alianza latina le han bajado los requisitos si tenemos bueno el líder le ha bajado los requisitos de misión a 500 a 500 medallas hay 10 lugares y bueno la verdad vénganse si quieren compartir en operación si tienen ganas de hacer unos buenos ataques en operación y darnos una mano vengan aquí ahí tienen la etiqueta y bueno mínimo 500 medallas van a entrar sin ningún problema quería mandarle un saludo a todos los amigos que se han sumado al canal durante estos días un saludo también grande para los que me siguen de hace tiempo gracias por hacerme el aguante y bueno aquí la verdad que contento con nada con la bota de oro acá tenemos ya el segundo premio el segundo premio ya acá tengo el otro el trofeo de hierro pero bueno este la verdad está un poco no nos mola tanto este este premio así que lo dejamos a un lado lo dejamos a un lado acá está lo más importante espero bueno este lo vamos a correr un poco aquí y aquí al lado de este entraría el del siguiente mega cangrejo lo tendremos en en junio ya este tendremos el otro evento del mega cangrejo trae traerá un premio diferente y ya lo estaremos viendo así que nada amigos ya les digo que aprovechen los bonos de las tribus tenemos bicharracos tenemos antorcheros acelerados bicharracos baratos tenemos duración de la cortina de humo la verdad una semana increíble para disfrutar aquí también los que quieran probarse los que no hayan visto en el mega cangrejo como funciona pruébenla en su base la verdad está increíble es algo similar al termotanque pero con un rango más pequeño y creo que es un poco más potente pero pruébenlo para que se le vayan las dudas en la semana esta semana lo pondré en mi base pero para jugar el hammerman que llegará el lunes de la semana siguiente así que ese lunes ya lo estaré metiendo en mi base porque aquí los prototipos que yo los tengo todavía me van a durar 6 días y el de aquí adelante me va a durar 7 días así que no lo voy a romper todavía otra cosa que un amigo algunos amigos que se han suscrito al canal me están hablando por las redes sociales y me dicen que no les llega el aviso cuando subo un video o bueno como estaba con el tema del mega cangrejo subía videos cada rato y no les llegaba la notificación tienen que si o si activar la campana de notificaciones sino la verdad no les va a avisar un carajo youtube no sé si anda mal youtube o no sé qué pasará con la plataforma de los dispositivos pero igual por las dudas activen la campana de notificaciones desactiven, activen varias veces para que se le arregle porque si no cada vez mañana suba un video y no les va a avisar nada en todo caso igual revisen mi canal porque yo trato de subir un video un video aunque sea por día para compartir con ustedes nada amigos les mando un saludo un abrazo y nos vemos en el